Gente que nos sigue, necesitamos ayuda, no sabemos qué pasa con mi audacity, esto no sirve, esto se cae, no entiendo, muy fuerte, o sea, muy fuerte, de verdad, harta de mí, harta de ti, y harta de todo, corre multimedia. Hola, ¿cómo están? Yo soy Eugenia. Yo soy Santiago. Y bienvenidos a un nuevo episodio de Ni Me La DJ, páramelo ahí, comenzamos por lo primero. Uno, síguenos en Instagram, en Facebook, en Twitter, en Tikitoki, en todos lados. Puedes también unirte al newsletter que sale una vez a la semana, lo cual está increíblemente divino. Puedes seguir nuestra lista de recomendaciones musicales, que creo que ya por mil más o menos hay que revisar que está buenaza. Y además, puedes ir este 10 de junio a la presentación en vivo en Miami, Florida, exquisitamente divino, que te quiero recordar que esto es en serio. Como que, primero, ¡ay, unirte a Patreon! Prioridades, unirte a Patreon. Correcto. Unirte a Patreon por 5 dólares al mes, puedes tener 4 episodios al mes, es decir, 52 más en adelante al año. Increíble, porque lanzan, lanzamos cositas. 10 de junio, el episodio en vivo en Miami, puedes comprar las entradas. Y tú dirás, Santiago, hay alguien que no vaya a Miami que pueda ver el episodio en vivo. ¿Quién podrá ser? Únicamente las personas que están en Patreon. ¿Qué bolas? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedes hacer? Patreon.com slash nimeladijes y haces así. Es una genial idea, Santiago. ¿Verdad? Es súper, y son dos pasos. Son dos pasos súper rápidos. No es nada complicado, no es nada complicado. ¿Y sabes qué me pasa a veces? Y hay testimonios de que la gente que lo hace le ha cambiado la vida. Literal que nos escriben, esto no es mojón. Cada vez que se meten nos escriben y que, verga, qué bolas, cómo se nota la diferencia del contenido, cómo ustedes como que tratan a la gente, cómo ustedes se sueltan y tal. Realmente nosotros somos muy sueltos en la vida porque uno es afrisco y frasquitero. Sin embargo, hay un poco más de WhatsApp, lo que viene siendo los martes en la noche o en la tarde. Y yo te quiero decir, yo los nombres de Patreon, hay veces que alguien responde y Leo Santino, ¿sabes de Patreon? Y Santiago me dice, no, no, respondió tal de Patreon. Y yo, Vicenta, una gente que se maneja, una gente VIP, una gente que sabe. Pero ¿saben qué no saben ustedes? Aplicar a sitios de trabajo decentes. Eso sí ustedes no saben, ustedes no saben. Me han dado historias laborales para llorar. Llorar. Horrorosos establecimientos en los que ustedes trabajan. Horrorosos establecimientos. Y como son muchas, vamos en trompanding. En trompanding, en trompanding. Vamos que sí, vamos que sí. Este título se titula, nos encanta cuando mandas títulos. Hay unos que nos mandan títulos, porque sí, pero bueno, si has mandado, te quiero. Si no, igual te quiero, pero te podría querer más si mandas un título personalizado. Este título se titula Fashion Police. Después, despidieron a todo el personal de la tienda donde trabajaba, obviamente incluyéndome, porque el encargado cobraba y se daba el vuelto a sí mismo en la caja. A ver. Se llevaba mercancía para usarla en sus salidas a la disco y paré de contar, paré de cantar, dislexia, te quiero. Paré de cantar con cosas similares. Pero la gota que derramó el vaso fue cuando se peleó con su exnovio y casi lo mata. Hasta lo dejó inconsciente en el suelo. Pero una cosa horrible, menos mal pasó en mi día libre, porque si no me muero de ansiedad. Y esa gente, ¿por qué está cayendo coñazos en una tienda? ¿Qué pasó? ¿Querían la misma franela? Y eso que es un gallinero ahí, que viene tu novio, viene tu prima, no, que venga a visitar al manager. La vecindad del chavo, todo el mundo pasa y sale de esa tienda. Pero yo soy culpable. Yo tuve un amigo que trabajaba en Menchis, Exquisitos Helados, por cierto. Y eso era mi sala de juego. Yo iba ahí así, permiso, voy a buscar oro y adentro. Me salía culo, pero muy mal, muy lucido. Las tiendas de Menchis eran muy estéticas. Eran como, eran cookies. Con una pizarra que tú. Y las cucharitas no tenían como una figurita encima. Sí, el maluniquito de Menchis. Que el otro día fue a Menchis y a unos adolescentes. Y sabes que te dan como unas tacitas de verdad, gente, adolescente. No sean chaborros, de verdad. Que como que te dan unos vasitos para probar. Que los mamás huevos lo abren. Entonces, claro, queda como un círculo así. Y leches se sirven así y se sirven más. Y eran unas señoras venezolanas y tienen que, dicen, votamos a los niños porque están robando. Sirviendo y sirviéndose vainitas de helado en la mano. O sea. O sea, yo me serví varios vasitos. Pero no todo. O sea, claro, yo me serví varios vasitos, pero luego compraba helado. Yo nunca me serví vasito y me fui. Ya, claro, claro. Yo hacía que probaba cuando ya sabía cuál me iba a comprar. Nada más como va. Yo hago lo mismo en las heladerías. Yo sé, ¿a qué coño voy a pedir? Y yo, ¿puedo probar el de pistacho? Y yo. ¿Puedes creer que te iba a decir? Un servicio. ¿Cuál era tu helado? Y pensé que ibas a decir pistacho. ¿Tu helado predilecto? No, mi helado predilecto no es el pistacho. Pero me gusta full. Sí, te veo pistacho. Tú eres muy pistacho, gelato de pistacho. Gelato de pistacho. Me gusta, pero yo me voy usualmente más por vainas cítricas, que si parchito, limón y así. Es mi... Mira, Santiago, como tuvimos que repetir, Santiago está tan completamente histérico que él no puede consumir. No, claro que no. Claro que no, yo no estoy histérico. Yo estoy muy calmado. Y yo estoy muy calmado. Estoy muy contento, no me ven. Siguiente historia. Amor es prohibido. Una de las marginales que trabaja conmigo, no me gusta esa palabra, no la uses, inventó que yo estaba cogiendo con uno de los vicepresidentes de la empresa. Lo que no sabía es que un día la vi muy cariñosa encima de él y después se quiso volver mi amiga. Tomemos en cuenta que ella me odiaba por ser una niña pudiente. Esto huele raro. Así como... ¿Quieres más clasistas? Van así. ¿Ya, no? Sí, sí, sí. O sea, no sé si eres clasista tú por decir que ella es una marginal o si es clasista ella por decir que tú eres una niña pudiente. Yo creo que se están cayendo coñazos clasistas los dos y ya. Piedra, papel, tijera, un, dos, tres. O sea, las dos, no entiendo. Muy feo, muy feo a ella. Espera, aquí pensando, yo tengo un punto de tiempo sin jugar piedra, papel o tijera. Eras bueno, eras bueno. Es un juego de suerte. A ver, es de lógica de secuencia también, ¿no? Claro. Pero yo diría que yo tengo un poquito de esa lógica. Yo me puedo lanzar una vez. Yo me acuerdo que la gente se lanzaba piedra, papel, cuando vas con niñas católicas. Piedra, papel, tijera, fuego, manguera, todo lo que quieras. Y se lanzaban y que es Dios. Ya me acuerdo. Y yo dije, ¿qué Dios? ¿Qué Dios? No, y yo el diablo. ¿Hacían Dios? Sí, te hacían piedra, papel, tijera, fuego, manguera, todo lo que quieras. Y yo le decía, Dios. Y tú ahí que, venga, ya. Eso te iba a decir. Porque aquí has rehecho que siempre salía un carajo con una caimanera y que, bomba nuclear. Y tú y que, me jodió. Huevo, chico. Piedra, papel, tijera. Un Dios, yo así. ¡Lucifer! Inves. De verdad. Auditados. Mi primer trabajo. Me empaté con el auditor. Venga. Era prohibido tener parejas en la empresa. ¡Bú! Un MG, que asumo que es manager. Un... ¡Oh, mamagüevo! ¡Manager! ¡Manager o mamagüevo! ¡Oh, mamagüevo! Un manager un día gritó que el auditor me comía o algo así. El auditor llegó ofreciéndole coñazos al manager. El manager se cagó y ahí murió el tema. Unos 15 años después, yo trabajo en una empresa y me tocó el cliente interno en otro país, el manager un tiempo. Pero ya me cambiaron de área, gracias a Dios. Por lo mejor, el auditor hoy día es mi esposo y tenemos una hija en el cielo que perdimos durante el embarazo y una de 7 años y somos una familia feliz. La cantidad de emociones que me hiciste sentir con esto... Sí, sí. Fue un poco... Feliz, triste, feliz, triste, feliz, triste. Llegó un punto en que yo dije que yo voy a dejar que termine y luego intervengo, porque si estaba medio así como... Ay, pero muy lindo que sea una familia feliz. Sí. Y el mamaculo aquel que se ha ido para la mierda y ya... Porque la gente... Que yo te voy a decir una vaina. ¿Qué es eso que usted y todo mundo se está creciendo coñazos en sus trabajos? María, yo te iba a decir... Porque la gente es tan barrialera. ¿Qué es eso? O sea, yo veo... A los ambientes de trabajo que yo he ido son como mucho más tranquilos. Como que en mi oficina yo no veo que se... O sea, no veo el espacio para que eso se desarrolle. Como que sería como... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás gritando? O sea, yo en mi trabajo lo veo, porque sí hay obviamente un par de macaquiños sueltos, pero siento que tendrían la decencia de llevarlo a horas fuera del trabajo y no en la oficina. ¿Qué es eso? Está ofreciendo coñazo ahí en la planta 3. Con la de recursos humanos, como dices tú. Ahí sentás al lado tecleando la computadora. Yudi, qué permiso. No está autorizado aquí la golpiza. Yudi, cállate. Tienes los zapatos de izquierdo. Yudi, te puse los zapatos al revés, Yudi. Los mocacines. Es que me imagino tanto a Yudi con los mocacines. ¿Y qué son los mocacines? Yudi es flaca y pequeña, ¿verdad? Yudi es de flaca y pequeña, pero culona. Sí, chiquitica, chiquitica. Culona peliona, culonita peliona, sí. Ajá, ajá, ajá. Con el patrón apretadito. A ver, orgía laboral. Vivo en Colombia hace como dos años. Hubo un mes de muchas protestas. Y un día en específico el país se paralizó por completo. Tanto así que me tocó quedarme y dormir en la oficina junto a cuatro personas más. Entre ellas mi jefe. Yo de verdad no puedo pensar nada peor que yo pasar una noche durmiendo en mi oficina. Pero bueno. Todo se salió de control y terminamos culiando los cinco en la oficina. Fue muy rico, tuvió honest. Luego de eso estuve saliendo un tiempo con mi jefe a escondidas, pero no funcionó eso y terminó echándome. O sea, el jefe te culió y te echó. Te culió y te votó. Ya va. Te cogí y se fue. José. No, te... Te fuiste tú. Yo dije, mira, te col... Yo tengo dudas. O sea, porque además me da demasiada risa imaginar. Preguntas saltan. Estar sentados así, tipo, todos en un oficina. Qué coño, qué peor del país. No. Viste que lanzaron papá de lacrimos en la avenida San Franciscoño. Qué bola. ¿Y si cogemos? O sea, ¿cómo va allí? Mami, que todos digan que sí. Una cosa es que se vayan dos al baño. Cinco. Que cinco digan, yo quiero orgía y la quiero con ustedes. Todos ustedes me excitan. Me sabe a culo. Cójanme. Qué co... Seo. Dios. Y esto tiene... Esto lo escribió una niña, una mujercita. Esto fue una niña. Rechenera. Porque, de hecho, tenía una oración arriba que yo medio quité. Que decía algo así como que, perdónenme por ser puta. Y yo, con la niña no. Con la niña no. Con la muchacha no. Con la niña no. Aquí se disfruta de la sexualidad. Y es que lo pienso. Yo creo que yo podría sacar cuatro personas de mi trabajo con las que yo montaría una cosita, un evento de eso. O sea, no digo hipotéticamente, no diría que lo haría, pero en un caso que me pongan un revólver a la cabeza y me dicen, tienes que coger a cuatro personas para montar un eventico así, yo 100%, yo te digo, pim, pam, pum, pam. O sea, yo no, en mi oficina hay puro papá. Aquí. Que son cinco personas, de las cuales tres son mujeres. Los papás son sexys. No, pero el papá, el papá, que es papá, que es mi jefe directo, es como un tío. Es como que no me, no me genera. Ve, el tío, el tío no es sexy, pero el papá sí. Yo sé que eso no tiene sentido, porque el tío también es papá de alguien. Sin embargo, hay energía de papá, hay energía de tío. Espero que lo entiendas. Yo no me quiero ver a mi papá, Santi. No, yo no dije eso. Tu papá es muy galán. Mi papá es un galán, discúlpame. Tu papá es un galán. Mi papá pone la barra alta, porque ese tipo, la gente saca la gente y dice, no, material de esposo, un hombre aburrido en su casa. Yo quiero un material de esposo con mi papá, ese yo parrillero, loco, birrero, yo así, pero trabajador, sabrosón. Y sabes que tiene pinta de tener mucho game, de que tiene labia. No hay mujer. Tanta. Man, las señoras que trabajan aquí en la organización, ellas no saben quién soy yo. Hasta que yo le diga, dice a Mauricio, ¡Mauricio! Y dice, ahora, aquí, chiqui. Este mamá, güey, de verdad. Tú eres así, encantadora. Un ícono. Y aparte, mi papá es este pedito, este pedito de, ¡Eh, vale! ¿Vale aquí? ¡Eh, es de... Ya, claro. Me imagino, me imagino. Sabrosito, sabrosito. No por laboral. La de recursos humanos, Judy. Ahí está Judy. Aguantando una carpeta, Judy, por Dios, chica. La de recursos humanos y uno de los managers en la empresa, donde trabajo tenían, donde trabajo tenían el rato en un juju. Era un secreto a voces. Amo como escribe. Nadie lo decía, pero todos nos dábamos cuenta. Muy bien. Pues resulta que un día los encontraron escondidos, ferotándose como unos vírgenes de 15 años. Y los de la nación del lado nos mostraron la grabación. Ya no podíamos más. El chisme se confirmaba y las ganas de soltar esas lenguas viperinas ni aguantaron. Pues el hype no duró poco. Me encantaba, está escrito como una novela venezolana. Pues el hype no duró poco, Judy. Porque a los dos días nos fue convocado el departamento por... El departamento por departamento. El CEO para decirnos que, por favor, nos hiciéramos falsas acusaciones. Y que ellos tenían pareja. Y podríamos afectar esas relaciones. Obviamente, la de Recursos Humanos Judit no iba a llamarnos a regañarnos. Porque estábamos chimoseando sobre ella, pues. Pero es que, coño, Mari Carmen. Mari Carmen se llama esta. Si no querías que habláramos de ti, ¿cómo te vas a dejar grabar, marica? Pero dejen que Judicule. ¿Cuál es el plan? Ah, que si está casada. Eso es peo de ella. A ver, que tú me digas que Judit te la tiene agarrada en el trabajo. Judit, una mardita. Cada vez que tú pones una solicitud para días de vacaciones, Judit dice, no te vistas que no vas. Ay, yo digo, Judit, ¿dónde está el marido de Judit? Que lo llamo yo mismo a su móvil. La sapeo. Pero si Judit está tranquilita ahí, metiendo sus datos. Metiendo sus datos. Mamando huevo ahí en el baño. Bueno, en el almacén, donde sea el que lo estaba haciendo. Dejala, quieta. De paso, me voy a poner el CEO con esas mierdas. Con el poco de tareas que hay que tener ese hombre. Me digo, y la verdad que sí, yo estoy desocupado. Nosotros estábamos con un amigo. Y ¿sabes cuando la gente dice cosas que tú, o sea, que ellos esperan que haya un feedback de que todos hacemos lo mismo y nadie, nadie hace lo mismo? Y como que hay un momento de, ¿eh? Estábamos así y mi amigo dice, bueno, como típico, marico, una paja en el trabajo. Y todos, ¿y qué? Ah, sí, 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 pasa full. Sí, sí, sí. Eso pasó, él dijo eso. Eso lo hace full gente. Eso lo hace full gente, sí. Y nosotros, ¿y qué? No, no, dice la verdad. Más así, una pajita al mes así en el trabajo, en la oficina, que te paras a hacer esta paja. Y yo como que, la verdad es que a mí nunca me ha pasado que estoy quemándome de queso en el trabajo. O sea, me da una vibra rara. O sea, yo podría entender el momento. ¿Te has hecho la paja en el trabajo? No, obviamente no. Pero yo podría entender el momento en el que, no sé, marico, viste una vaina en el teléfono o algo, se te paró el huevo y la única manera de que no te en el huevo parado todo el día es ir para el baño y cargate de eso. Pensando como piensan los hombres y como sienten los hombres. Lo que pasa es, claro, ustedes se excitan y no se nota. Si uno se excita, tú no te puedes parar en la silla. Piénsalo. Y yo dices que Santiago Castellano, venga para acá que llegaron los regalos. Santiago tiene el piti parado. Correcto. A ver, sube el pie en el lavamanos y déjate de llevar. No. Una vez empecé a salir con un señor ya mayor que era cliente fijo en mi anterior trabajo. Entonces el baño de ese trabajo era un unisex y de esos baños que es solo la poceta y el lavamanos. El tipo vio que fue al baño, que fui al baño y él entró más atrás de mí y yo literalmente me paré con los pantalones abajo y lo empujé y dije, aquí hay cámaras. Y el tipo se quedó muerto. Y después mi jefa me preguntó que por qué él sintió la confianza de hacer eso y que qué habría pasado si no hubiesen cámaras ahí. A mí soy, o sea, por más que tú tengas un jujú con alguien, no me parece que tú te vayas a meter a coger en el baño del trabajo. Y esta persona claramente de pana quería hacer pipí o cagar. Sí, o sea, la gente cuando está que suba normaliza unos abusos que es como, mano, es normal que eso está mal, tipo, eso es abuso. Ey, tipo, yo he escuchado cuentos de chamas que son ni qué, y yo no quería coger y obviamente mi novio me la, y yo hasta que no, acá sé que me obligo, y yo dije, no, no, eso no está bien. Entonces, esto parece un, esto no parece oficina, esto parece como un local de algo. Claro. Porque era cliente fijo en mi anterior trabajo, entonces fijo iba, acá fue un café, algo, e iba mucho. Y si el baño era pocete y lavamanos, marico, pues me te decía coge en el bañito un café. O sea, porque tú piensas en oficina y dices, bueno, hay plantas, hay muchos baños y tal, pero esto es el veintiúnico baño que tenía ese lugarcito. Ay, no, qué horrible, respétese. Qué feo, no me gustó, no me gustó. Malmute, sí, sí. Si tienes un culito que hace unas cosas que tú dices como que, ay, como que me sentí un poquito incomoda, pero me da queso. Marico, no hay necesidad, para fuera, qué feo eso. Mi jefa tiene dos maridos, casi me botan, y ella empieza diciendo, casi me botan por esta verga. En mi trabajo a veces es necesario viajar bastante y mi jefa usualmente llega a sus hijos. En uno de estos viajes ella me presenta a su esposo, que fue a recoger a los niños. Recargo que esta persona siempre está en videollamada con mi jefa, lo cual es una relación adulta, no es común, verga. Ella me lo presenta con un nombre, vamos a ponerle Juanito. Siempre habla de Juanito como su esposo, lo cual tiene todo el sentido del mundo porque hasta sus hijos lo conocen y comparten con él. Esa misma semana nos tocó hacer otro viaje e hicimos una parada en casa de mi jefa, en la cual sí estaba su verdadero esposo. La verdad, yo no traté mucho con el otro Juanito, por lo que no estaba familiarizada con su cara ni como se veía. El esposo oficial me saluda y yo le digo, hola Juanito, ¿cómo estás? Él todo confundido me responde, Juanito. Y yo, sí, ¿no te acuerdas de mí? Nos conocimos la semana pasada en tal lado. Y el tipo más confundido que nadie me responde que no, y yo insistía que sí. Ay, mana, pero cállate. Pero tú eres imbécil, cállate la boca. A lo que salta el hijo menor con mi jefa diciendo que Juanito es el otro amigo de mi mamá con el que vamos a veces a su casa. Ese señor empezó a caer a preguntas de esos niños y yo capté la situación y huí de ese pedo. Pero que te metiste la cabeza en un balde porque estás en esa casa, pero no entiendo cómo viste. A todas estas, mi jefa en la cocina y yo dije que ya me iba del carro a esperarla. Cuando ella se monta me dice que Juanito es su amante y que ella se está divorciando de este tipo, cosa que no creo para nada. Metí la pata hasta el fondo, pero coño, avísame por lo menos. Pero la jefa también es loca. Pero me da risa que la jefa después de todo el pedo se lo aclaró. No, lo que pasa es que Juanito es mi amante. Sí, huevona, ya sé. Me acabo de enterar. Me lo decía 20 minutos antes de que me bajaras en la ventana en tu casa y me ahorraba esto. De paso que aquí pensando, si tú saludarías a alguien por nombre. Sí. O sea, si tú llegas a la casa de alguien, si tú sabes que mi mamá se llama Andrea, ¿no? Tú llegas a mi casa y dices, hola y tal, o dices, hola Andrea. Yo podría decir Andrea, claro, porque sí, yo podría decir el nombre. Creo que sí. Yo no sé por qué esta persona siguió preguntando. Sí. De que suéltalo, suéltalo, suéltalo. Pero ahí viene, el novio y el cacho se parecen. Más creepy aún. O se parecen o esta persona no tiene atención al detalle. Esto tiene pinta de que fue un hombre, que no se fija las cosas. Tú dices. Y chiqui, háblame. No sé. Yo siento que yo soy muy pilas para no darme cuenta de esas vainas. Yo siento que lo hubiese captado bien rápido. Pero no sé. Es que yo creo que yo no hubiese aclarado. Si tú no te recuerdas de mí. De tanto contexto. Si tú no te recuerdas de mí, yo no te aclaro mucho. Ya. O sea, como que ahí ya. Ah, ya me río. A ver. Break de tres horas o plomo. Era jefe de un animal con cédula. Se fue por tres horas a almorzar. Volvió. Le pedí que no lo volviera a hacer porque el lunch break es de una hora. Y me amenazó con matarme. Gracias a Dios lo tuve en video. Y pude hacer una denuncia. Y más nada, te mato. O me voy tres horas o te mato. Así como escuchaste. Quiero que sepan que hubo una persona que, por alguna razón, bastante, a mí nos llegó la aplicación de trabajo a esta persona. O lo vimos en Twitter que puso, hola, yo estoy interesada en el trabajo porque no quiero cumplir las ocho horas. Ah, no, las ocho horas no conecto. Me gustaría tres, si se puede, un abrazo. ¿Esto fue así? Sí. Hablando de cosas del trabajo, hubo un suceso en mi trabajo el otro día que una caraja se puso en LinkedIn el cargo de su jefa que está cinco posiciones más arriba. Qué loca, marico, no, 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 no. Y cuando alguien de la empresa que está encargado como de ver que todo está en orden, le escribe y le dijo, Gorda, esto es publicidad engañosa. Tipo, tú no lo puedes decir eso porque eso va enlazado a la empresa. Cuando tú te metes en la empresa, en la empresa en LinkedIn, sale, este es el CEO, esta es la manager, tal, 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 tal. Y sales tú como manager, tipo, está raro. Y la caraja dijo, yo no reconozco ese perfil, me parece que es falso. Y la persona se le dice, Gorda, tiene tu nombre, tu foto, el cargo de la jefa, la compañía, tiene todos tus datos. Y ella, Gorda, creo que lo voy a denunciar porque me parece falso. Así mismo, marica. Y ella es Ana Montana. Con toda su cara lavada con jabón azul. Hay un poco gente buscando imitarla, imitarla en LinkedIn. Sí, 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 sí. Marica, yo te digo, yo creo que yo te digo, o sea, es más fácil que digas, coño, a ver si es un error. O sea, es como que estás tipeando, o sea, lo que se te ocurra, pero decir, ¿y qué? Ni idea. Man, y ni siquiera decir, y qué. Coño, lo que pasa es que estás entrevistando para un trabajo, entonces necesitaba meterla a COVID, que tenía más experiencia y tal, lo tuve que poner y tal, y se me olvidó quitarlo. Ya, mano, todo el mundo miente en su currículo, eso es una manera normal. O mienten o exageran. Pero coño, mami, coño. De verdad, marica. Sin el chivo y sin el mecate. Una amiga del trabajo se enamoró de un compañero. Ella tiene una relación de siete años y él llevaba dos con una muchacha que también trabajaba en la oficina. Ellos eran súper amigos y un día se dio cuenta que le gustaba el chamo. Ella se lo dijo y él le aceptó que le gustaba a ella, pero no se estaba seguro de nada porque justo iba a empezar a vivir con su novia. Al final ella decidió dejar a su novio y arriesgarse con él del trabajo y él le dijo que él no iba a dejar a su novia, que le pareció muy bien que hubiese dejado el chamo con el que estaba, pero que él no iba a terminar su relación y que siguiera como amigos. Boba. Él no lo sabía, pero ella se iba a cada rato a llorar al baño porque lo veía todos los días con su novia y ella se quedó sin el chivo y sin el mecate. ¿Cómo tú dejas una relación? O sea, a menos de que este tipo sea un loco, a menos de que este tipo sea un... A menos que el tipo esté soltero, ¿cómo tú dejas una relación con la promesa de que un hombre, que naturalmente es mentiroso, te diga, sí, yo la voy a dejar por ti? ¿Cómo tú creíste en ese hombre? ¿Tú depositaste tu fe en tierra infértil? ¿Es culpa tuya? No, 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 de verdad, de verdad. Qué feo, qué feo, no, de verdad. Y me da cosa porque la caraja es una relación de siete años. Bueno, pero no estaba feliz en la relación tampoco para andar montándole cacho. Ya, ok, pero capaz pudo haber empujado un poquito más. Chama, tú no sabes, o sea, qué feo. Aparte me encanta que le llegues al bicho y que, bebé, deja Santiago. Y bicho y que, qué arrecho por ti, me sabe a culo. Qué alegre estoy por ti. Aprovecha esta oportunidad para ser feliz sola. Consigue un hombre que te valores porque yo no soy. Y la he hecho así con rosas rojas. No, man. Indio comido, indio ido. Mierda. El día de la cena de Navidad de la empresa, nos dijeron que la compañía había caído en quiebras. Feliz Navidad. Yo, Santa Claus. Cabe destacar que la compañía tiene una modalidad de trabajo híbrida. Por lo tanto, en la empresa habían trabajadores de todas partes del país. El día de la cena de Navidad, los empleados de todo el país se habían movilizado a la oficina para celebrar. El día de la cena, antes de cerrar la oficina, hicieron un all hands meeting en la sala de juntas para darnos la noticia. Al salir de la sala, la gente se volvió loca y empezó a llevarse cosas en la oficina, monitores, teclados, libros, etc. Y a beber dentro de sus cubículos. Yo solo quedé viendo es la distancia y lo extraña que fue la situación. Posdata. A mí a dos personas más de nuestro equipo de trabajo nos robaron la cesta de Navidad esa noche. Marico, qué jucla. Es esta en la que tú trabajabas. No, no, no. Qué risa y qué. Primero, jungla desde el manager que dice, no nos esperemos a la cena de Navidad para decirle que se quedaron centrados en elero. Sí, mar, qué hijo de perra. O sea, pedacito. Me da demasiada risa a todos así, escuchando. O sea, ¿cómo se? ¿Cómo se? Desconectando cables, marico, agarrando luces. Yo capaz me hubiese amotinado. Si esperan este día para decirme, marico, porque de paso estás diciendo que cae en quiebra en Navidad. Ay, no va a caer bono. Ay, no va a caer aguinaldo. Está en el sitio sin nave. No te llevas un teclado de la axila, coño de tu madre, ni la cesta, ni la cesta de Judit. Agarraste la cesta de Judit. A ver, no me llevo la cesta de Judit, pero yo creo que si agarra una laptop o un monitor mal parado, yo creo que me lo llevo. Marico, te quedaste sin trabajo y sin los turrones y el vino. O sea, no te fuiste a tu casa a nada. Esos turrones que saben a mierda, huevón. O sea, eso rompe muelas. No. Que de paso me da cosa, porque le robaste la cesta de trabajo a otro compañero de trabajo tuyo que también está jodido, pues. O sea, no fue que se le robaste a tu jefe. Todos estamos jodidos. Y yo, pues, yo creo que esos son esos contextos en los que tú dices, aquí salve si quien pueda, papá. Aquí nos quedamos solos. Saqueo. Aquí cada quien vela por cada quien. Saqueo al DACA. Horrible. Yogur explosivo. Un ex compi puso un tuit diciendo que puso una bomba en la sección de yogures en un mercado de X pueblo en modo chiste. Y le cayeron los pacos. Yo me acuerdo de eso. Eso estuvo en Twitter. Eso fue en Valdemoro. Eso fue aquí en España. Y evacuaron un mercadona. ¿Sí? Y le cayeron los pacos por atentado terrorista y le botaron en el trabajo por tres días. Mira, yo entiendo que el humor es un espacio... A los tres días. No, no por tres días. Porque no fue suspendido. Ya lo botaron a los tres días. Vuelve después, no te preocupes. Terrorista en cinco días. No, pero... A los tres días. Bro, de verdad. O sea, hay gente que dice unas cosas que tú dices, pero ¿qué piensas tú? O sea, cualquier persona que no viva debajo de una piedra y sea sordomuda en Guadalito, ciega, sabe que tú no haces un juego con una bomba en un establecimiento. Y menos en Europa, huevón. O sea, como que ni en Estados Unidos ni en Europa. Digamos que si lo haces en Chile, capaz pasa colado porque somos latinos. Ok. Pero, brother, ni en Estados Unidos, ni en un aeropuerto, ni en Europa. Eso se toma en serio. Y le pasó una vaina como Twitter. Pero ahorita yo digo, claro, yo vi esa noticia en Twitter y me acuerdo que desalojaron el mercadona. Todo un tema, la gente hizo chistes de por qué exactamente en el pasillo de los yogures. No entendían por qué. Pero ahora yo digo, después de ver esa noticia, yo tengo muy pocos grados de separación con esta persona. Porque entonces esta persona nos sigue y nos consume y es excompañero de esta persona. Quien sea que haya puesto esto, necesita una foto del terrorista de Mercadona. No lo voy a divulgar, pero yo necesito ver quién coño quería ver. Claro. Man, Mercadona que es un lugar tan lleno de paz y felicidad. Ay, no. Y tú vas a explotar a Mercadona. Horrible. Qué feo. Qué feo. A ver, un jefe follador. Fun fact. Yo conocí un carajo que su apellido es follador. Gracias a Dios, el individuo no vive en España, pero si no, yo me cambiaría el nombre 100%. Pues yo no pasaría por la vida así. No, la verdad que no. Porque no tanto, no lo puedes hacer ni siquiera como un shtick. Porque te van a hacer demasiados chistes al respecto que ya tú vas a estar hasta los cojones. Entonces, claro. Le dije a la compañera de trabajo sobre el nuevo jefe. Se ve que no folla, que anda siempre histérico. Y esta responde, posfollar folla. Lo sé porque es mi marido. Mamá. Aprenden a callarse la jeta, huevo. Marico, pero de verdad. Marico, yo algo, un arte que yo he aprendido en el trabajo es, antes de tú hablar paja, tú tienes que hacer una evaluación de la situación y ver los nexos. Tú tienes que, si tú vas a hablar paja con alguien, tú tienes que decir que esta persona es amiga, socia, si trabaja, si tiene un weekly esa semana con alguien, hermano, aprendan a hablar paja. Ustedes son muy malos. Y si estás nuevo, tú preguntas. Ay, la chama, la chama que se sentó ahí, ella, ella qué tal es yo, o sea, le pongo con ella. Para que la gente te diga, rolo de puta. Y tú, ah, ok, ajá, nos montamos. Pero tú no puedes hacer eso. O sea, de verdad, la gente es loca. Eso sí, yo les tengo un consejo. Si ustedes quieren saber algún chisme o algo no les cuadra o les falta un eslabón en una cadena de chismes, ustedes vayan a los office managers de su empresa. No joda. No, esa gente lo tiene todo así. El eslabón que le falte se lo van a hacer en una cajita. Usted simplemente vaya a los office managers. Dios mío. Si te tocó el huevo, ¿me asúd el sueldo? Ok, estamos en una cena navideña en la que todo el mundo se puso bien wild. Porque estaban bebiendo algo que se llama gluwein. Gluwein, no sé, para el alemán. Lo cual es una trampa porque crees que eso no rasque cuando en realidad sí. Y a nuestro team se acercó un muchacho que estaba ya algo tipsy y se puso a hacer flirting. Me encanta el Spanglish. Con la gente que estaba presente. En especial con un hombre, mi jefe, que estaba súper chile en el lugar. Este chico estaba tan interesado en nuestro jefe que de la nada empezó a manosearlo y agarrarle el huevo. Todos quedamos. Quiero destacar que nuestro jefe de la nada empezó... No, que mi jefe es joven, tiene alrededor de 30 años, pero es súper conservador. Y cuando eso pasó, dijo, no puedo creer que la gente de la comunidad sienta que tiene el derecho de actuar así cuando saben que tú eres uno de ellos. Lo decía indignado. Por eso nos odian, man. Por gente como ustedes que no se aguanta. Marico, de verdad. O sea, de verdad. ¿Cómo le vas a agarrar el huevo a un jefe en una oficina frente a gente? Marico, esa no es la manera. O sea, no es la manera. No, 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 no. Ustedes tienen que aprender a chismear. Tienen que aprender a echar los perros. Tienen que aprender a hacer que subo. Andan como bonitos por la calle. Sí, y yo te voy a decir, a mí me da rechera porque yo soy súper el GVTQ+. Y marico, los apoyo al 100% y los amo. Pero yo me he encontrado con... Y no estoy diciendo que son todas lesbianas. Pero yo he tratado con lesbianas que son súper abusadoras. Y es como, marico, me da rechera porque yo te defiendo a ti. Y tú eres lo que alguien que sea homofóbica critica. Y yo, ¿cómo coño te defiendo a ti si tú eres una maldita animal? O sea, por Dios. Yo lo voy a decir ya para sacármelo de la garganta porque es que es verdad. No hay día que yo no haga un QA desde la cuenta de Nimela DJs o desde mi propia cuenta. Que no me lleguen preguntas, que no sean carajos. Y no es que qué guapo eres. No es, te quiero meter un dedo en el culo. ¿Cuándo cogemos? Marico, qué innecesario. ¿Cómo tienes el culito? Marico, no. ¿Qué carajo? O sea, primero, no te voy a contestar la pregunta. No me da la gana. Cuando me lo mandan por DM, no te voy a contestar porque no te quiero mentar la madre. Marico, respeten. Si tú no tienes esa confianza conmigo, no me digas esas mierdas. Porque no está bien. Me lo dice un amigo con el que yo me jodo así. Perfecto. Divino. Yo no te conozco. No me digas esas mierdas. Porque es una falta de respeto. Ya, por favor, abstenerse. Me choca. Y no entiendo por qué está como demasiado normalizado que la comunidad gay tiene que sexualizar todo a un punto. Maricón, estos días subieron una foto de Manu Ríos en el Met Gala. Y un maricón escribe en Twitter. No, pero maricón, ¿me entiendes? Y un carajo escribe en Twitter. Este se ve que es muy mal pasivo. Que no gime. Que no grita. Que no arquea la espalda. Que no se dilata. Mamá, huevo, ¿cómo tú vas a decir eso a una persona que tú no conoces? Tú eres loco. Bueno, a mí me ha pasado. ¿Enfermo? Lesbianas que me escriben. Yo soy del grupo de lesbianas que les encantaría que tú seas lesbiana. Y yo te digo, qué rompera de huevos, marico. Porque yo nunca... Ya, eso no está bien. Porque tengo otra lesbiana que siempre me dice, te amo. Si sale mi papá, le dice suegro. Si sale mi mamá, le dice suegra. Si sale mi hermana, cuñada. Y es como, marica, ya te vimos. Ya te vimos. No es necesario. Y más cuando, marico, sé que no es la regla. O sea, es importante saber que no es que son todas lesbianas y todos los gays. No. Es un grupo que hace esta vaina porque siente que tiene el poder. Y es como, igual que el tipo de hombres que hacen ese tipo de cosas. Es como que... Obviamente todo el mundo... Yo critico a cualquier hombre que me escriba, epa, qué rico, te quiero chupar una teta. Me parecería horrible. Entonces, Santiago no puede decir eso de un hombre que le haga lo mismo porque es homofóbico. No, marico, es un abuso. Yo no critico. Ni que... No digo que los gays son abusadores. Ni que las lesbianas son abusadores. Yo digo que las personas abusadoras son unas hijas de puta, marico. Es un irrespeto, huevón. Ubíquense en tipo y espacio. Me arrecha. Una vaina que me arrecha. Respeten. No, de verdad. Ya llega un punto que se siente feo porque... O sea, ese yo me sentí burde mal porque fue como que, bueno, déjame agarrar aquí las historias del podcast para responder preguntas. Man, y no había nada interesante que responder porque eran puros comentarios de mierda. Entonces, yo digo, man, realmente quisiera responder algo interesante, dar mi opinión de un tema interesante. Y tú lo que quieres es saber de qué pantones rosados tengo el hueco en el culo. No saben, teníamos la buena. Entonces luego, no, que Santi, sus historias, historias, ¿pa' qué? ¿Pa' qué van desabiqueando? Me habla de ellos, obviamente. Me fui pa'l carajo. Me habla de ellos, obviamente. No, de verdad. Respeten, respeten. Está feo, está feo. Amamos a la comunidad LGBTQ+, respetuosa, hermosa y amada que hay millones e increíbles. Eso nos encanta para siempre. Antes de que venga un locuazo. Y un queseo se respeta siempre, siempre y cuando haya confianza y yo te doy el permiso y tú me lo dejas a mí. Y que hay una barra. Hay mujeres que me dicen, eh, vos eres demasiado bella, no quiero que pienses nada malo. Yo como que marico, obviamente no pienso nada malo, pero si me dices, wow, gente, te quiero chupar acá. Respeta, respeta. Feo, feo. A ver, unos vinos incestuosos. En una cena de equipo, mi jefe del momento, sesentón, se puso a tomar vino parejo y empezó a decir que su sobrina estaba rica y que él tenía envidia al novio. Y después de bajarse una botella, le cachetió una naranja a una compañera como si fuera pandereta. Claramente el viejo sabrosoño no trabaja ahí. Viejo sabroso. Qué feo. Qué feo. Qué cara puedes poner tú cuando un viejo dice eso es lo que tú y tú y tú y tú. Menos mal ya lo votaron. De ahora. Qué feo. Nada, no dices nada. Bueno, yo tengo una amiga que su jefe se la pasaba lanzando comentarios muy, muy fuera de lugar. Y cada vez que me los cuenta, yo siempre me indigno. Y yo digo como que, man, pero cómo no dicen nada. Y ella me dice algo que es verdad. Me dice, cuando estás sentado en una mesa con tanta gente del trabajo y tu jefe, o sea, es como que es un tema muy delicado, que es como que tu jefe tiene el poder entre que tú comas o no comas. Entonces es como que tú tienes que escoger tus batallas, es como una mierda de situación. Es muy chimbo porque además es como que él tiene poder sobre todos. Entonces es como que eso no lo va a decir el eslabón uno, ¿sabes? Este lo dice el bicho así. Horrible. Qué chimbo, maricón. Yo creo que siempre y cuando sean comentarios que no te afecten a ti directamente, tú los puedes dejar pasar. Por ejemplo, de la sobrina. Bueno, maricón. Es un loco. Ya, que te metan una, que te cacheteen la nalga. O digan algo específicamente sobre ti, ahí 100% te defiendes y se mete Judy a recursos humanos y Judy mete todo el reporte y todo lo que tú quieras. Pero de resto, no es que hay que dejarlo pasar, pero a veces es mejor porque es complicado. Un luto playero. No, marico playa con el trabajo, no. Yo trabajaba de lunes a viernes en una heladería y siempre era un pega con la chama de los fines de semana porque según ella era actriz y estaba muy ocupada siempre. Un día me llamó llorando para que cubriera un fin de semana porque se le murió el papá. Y yo claramente le dije que sí porque coño, pobrecita. Dos semanas después la votaron porque la jefa descubrió que el papá estaba vivo y en realidad la tipa se fue a la playa. Por el fin de semana y publicó todo en Instagram. No, pero es que es verdad. Efectivamente era actriz. Natalia, si estás viendo esto, te odio. Me hiciste despertarme un domingo a las 8 de la mañana, mamá hueva. Natalia. Natalia, qué fea, Natalia. Natalia, Nati, Nati. Pero yo te voy a decir una vaina, marico, ¿por qué son tan malos mintiendo? Hace como un año en mi trabajo, me acuerdo que llegó, yo seguí a alguien en Instagram y llegó un mensaje a un grupo de recursos humanos que decía como que tal persona se pidió el resto del día porque tiene una migraña que lo está matando. Y yo veo el mensaje y digo, ay, pobrecita esa persona, tipo, ojalá se le pase la migraña. Y luego voy a Instagram, la persona metida en senda rumba. Papi, si usted lo sigue gente del trabajo, ¿por qué usted monta eso? Ocultaron la historia, no seas bobo. Y ni siquiera, porque capaz se te olvida ocultar a alguien. ¿Qué coño me ha dicho? No montes nada. No te vas a morir si no montas nada. De verdad. ¿Por qué son tan malos para todo? De verdad. La gente no puede tener cosas buenas, men. Coño, no puede. Yo a veces pienso, yo a veces pienso, que sería más lógico que tú le digas, marico, tú eres que yo me puedo escapar hoy temprano, marico, tengo una rumba que compré en traje hace mil años. Y capaz te dicen que no, pero coño, vete por la de adelante, porque no seas bobo, de verdad, bobo. Te quito un día de vacaciones, te quito medio día, te quito la paga de medio día con tal y te vayas. O sea, marico, hay maneras de hacerlo, pero no sean macacos. A ver, entrando y sapeando, resulta que yo era nuevo en mi trabajo anterior y entré unos meses después de una señora que ya se había ganado todo el mundo con los postres y cosas que llevaba. Un día se paran una sección de estudiantes, porque eran muchos, y me dan la mitad de mí y la mitad de ella. Resulta que los estudiantes empezaron a decirme que ella vendía los exámenes y les ofrecía tratos en las clases y demás. Yo era nuevo, me dio miedo y fue a hablarlo directamente. Resulta que me cayeron encima que cómo era posible que yo dijera eso a alguien como ella, que ella era 30 años mayor que yo, etcétera, etcétera. Mi jefa le dijo a alguno de mis compañeros que yo dije eso de la otra y una me agarró en el salón de profesores y me dijo de todo. Al otro día se dieron cuenta que era verdad y los estudiantes fueron a hablar con pruebas de que la señora les vendía las pruebas a la gente. Yo tengo varias preguntas. Una, ¿por qué unos estudiantes se quejarían de eso? Y puedo pensar, es que nada más le vendía las pruebas a ciertos estudiantes, que no era un negocio abierto, que había un monopolio ahí. Y segundo, yo también iba a pensar, como que, ¿por qué tú te fuiste a meter en ese pedo? ¿Por qué fuiste a abrir la boca? Pero claro, yo siento que siendo profesor, si te vienen unos estudiantes con una preocupación genuina, eso lo tienes que levantar. Porque además, por este ambiente, siento que no era una vaina de bachillerato. O sea, siento que podía ser una vaina de universidad. No, se ve que son pequeños. Ah, ¿no? De universidad, claro. Porque tú en bachillerato... Es que viene lo que dice, con los postres y tal. Verga, yo no veo a alguien en la universidad llevando unos cupcakes acá a rato. A los profesores, entre profesores. Creo que es que se ganó el equipo. Pero esto me da vibra... Es que tengo una sección de estudiantes. Yo quiero respuestas. Yo no quiero que un niño de cinco años haga eso, porque un niño de cinco años tenga la plata. Y si estás en bachillerato, no acusas. Siento que es como que, imagínate, estaba en un salón de ingeniería, huevón, maldita vieja loca. En mi colegio había un profesor que decía, no presentamos el examen, y, por ejemplo, ponte que el examen era sobre ocho puntos. Entonces decía, no presentamos el examen, y todo el mundo saca cinco, o cuatro, o 4.5, tipo, ya que lo pases. Todos tienen que estar de acuerdo. Si una persona dice que no, porque si estudió y porque sabe que puede sacarse el ocho, no se hace el trato. O ponía papelitos en un bowl, el desgraciado, que si de dos a ocho, y el papelito que tú te sacaras era tu puntuación. Pero claro, los inteligentes del salón nos iban a arriesgar, y creo que Verónica, en su salón, era la que decía que no y jodía a todo el mundo, man. Yo creo que era ella. Bueno, ¿pa' qué ganara su ocho? Bien, Vero, te quiero. No, claro, y seguro se ganó su ocho y la otra gente mamó, pero bueno. Uno a veces tiene que preocuparse por uno, a veces uno tiene que preocuparse por los demás y a veces por uno. Entonces hay que dejarlo, uno tiene que saber escoger. Lenguas de fin de año. Mis jefes con esposa e hijos, cada uno, el día de la fiesta de fin de año, nos fuimos a un bar y delante de todos se estaban lateando a unos prepajos. Después de eso, nos aumentaron el sueldo de todos. Pinga, ellos dijeron, equipo, vámonos. Equipo Linces, yo también, ay, yo, o sea, no sé cómo, me hubiese gustado saber cómo fue el tema de la, ¿cómo se dice eso? Del chantaje. Tipo, yo te vi con la prepago, donde está mi guinaldo y tal y que le subieran el sueldo. O capaz los tipos dijeron, ah, esto nos van a ver y que le subimos el sueldo después. Ay, yo ahí, mira, eso no es peo mío, que están casados, ¿no? Eso no es de esas relaciones mías para cuidar. Y tú vas a perder ahí, tú ahí vas a perder. Ya, 100%. A menos que es una persona que tú, de tu confianza, yo pienso así. Pensé, pensé que habías dicho, déjame tirarme un peo. Y yo, chama. Yo pienso así. Y yo, en plena, en plena transmisión. Y qué bueno, si te lo tienes que echar, échate un peo yo así. Qué feo. A ver, un moco de merienda. Yo trabajaba en una oficina con el modelo de mesas de trabajo, que es una vaina que es un mesón de cocina con seis personas de cada lado. Cero privacidad. Cero. Y había de todo en esa mesa. Una se comía los mocos sin vergüenza alguna y si estaban aguados, los pegaba de abajo en el escrito. O sea, ya nada más le gustaban los crispy, pues. Había otra que se iba a rasurar al baño y decía, deje eso lleno de pelos, que lo limpie en las de mantenimiento. ¿Por qué te estabas rasurando en el baño y qué te estabas rasurando? ¿Y tú dónde trabajabas? Vale, sal de ahí. ¿Qué es eso? Yo te digo yo, ¿esta gente en qué trabaja, man? En zoológico. Hay demasiados, demasiados tonos allí. Me gusta eso así. ¿Cómo te vas a afeitar en el baño del trabajo? O sea, ¿por qué estás en el trabajo y estás rapidito? Al menos que te hacen una cita para coger después, pero ¿por qué tienes una afeitadora en el trabajo? En el neceser. Ay, no. Está raro. Cuarto oscuro cosmético. Marico, esto todo suena malísimo. Bueno, entre miles de malas experiencias en un trabajo, me pasó que me molestaban por ser venezolana. Me ignoraban totalmente. Típico. Una vez pasó que una conversación en grupo, todos comenzaron a hablar de mi físico, que si tenía papada, que si era barrigona y paré de contar. Siempre me hacían quedarme más tiempo de mi hora de salida y un día que necesitaba salir puntual, me encerraron en un pasillo oscuro por 20 minutos. Marico, esto es tortura, pues, ¿qué es esto? Qué feo. Contexto del pasillo. Al llegar a la tienda como trabajadora, entras por un pasillo aparte y que iba de la calle hasta la zona de servicios higiénicos. Entonces, al salir, tenías que notificar a la encargada que le avisara al vigilante que ya te habían revisado y te podía dejar salir porque te revisaban todo para ver que no robas nada. Y bueno, al parecer, ella nunca le avisó y estuvo mucho tiempo, rato, golpeando ambas puertas y después de unos minutos me abrieron la puerta. Cuando le hablé con mi jefa para que no me enviara a esa tienda, me dijo que no se podía hacer nada, que ellas eran así porque ya eran promotoras con años en la empresa y que yo solo debía callar y aguantar. Marico, ni una raya de risa, pues. Marico, eso suena a... Eso es tortura, marico. El juego del miedo, Saw, donde entra el bicho ese, Jigsaw, con la bicicletica y te metes, marico, así, metía en ese pasillo. No te sacaras otro... Tengo que preguntar, si tú fuese... Es que el otro día entré a una tienda y alguien se había robado algo. O sea, yo voy entrando a una tienda de cosméticos y es justo cuando yo voy entrando veo que un carajo sale y está como agarrando una vaina así y yo dije, para que se tiene pinta de que se robó algo. Marico, y salió la empleada a gritarle y perseguirlo por toda la calle para quitarle el perfume que se había robado. Y yo digo, si tú fuese empleada de una tienda, este fue un debate que yo lo traía en un podcast, y tú ves a alguien robando en ese contexto, no es que estás paseando por la tienda y ves que alguien se va a meter algo en el bolsillo y tú le dices, man, te estoy viendo que estás robando, devuélvelo. Si alguien sale de la tienda y ya tú tienes que correr, gritarle y armarse a peroco y tal, ¿tú lo dejarías ir? Yo creo que ahí depende de tu jefe. Creo que va muy de cómo es tu jefe. O sea, si sabes que te lo va a cobrar, si fui jefe mamagüeo que hiciste dicho me lo va a cobrar. Ya, pero ¿cómo se darían cuenta en unas tiendas así que son tipo una franquicia que mueve demasiada mierda? ¿Cómo se dan cuenta que... O sea, es como que robas en algo de Ulta. ¿Tú crees que de pana se van a dar cuenta que se robaron un concealer? Además, eso está en los gastos de la tienda. Yo creo que no lo perseguiría. Sí, no sé. Yo la vi correr y dije como, verga, yo no sé si hubiese hecho ese esfuerzo y mucha gente, ahí estás que hay gente que es un poco chavista, ¿no? Y mucha gente que dice como, que si yo veo a alguien robando en la tienda donde trabajo, dejo que se lo lleven porque esos productos son muy caros y tal, porque la gente le da por ser malbañada. Pero si fuese una vaina así, un esfuerzo y tal, yo no sé si yo haría eso. Ay, yo creo que no. Y para el sueldo, para un sueldo mínimo ahí de tienda, eso es malo. Ya, claro, esa es la vaina. Y marico, que capaz el tipo te puede hacer daño, que coño de madre soy yo, o sea, quizás te haga algo, no sé, no sé, esa porque era una calle bastante transitada y pues se veían las cosas, ¿no? Pero, pero si no. A ver, jalada de greñas navideñas. Mi compañera de trabajo es súper malacopa, marico, yo detesto a la gente de Malacopa. Uy, si me derrechera. Y se puso a beber como loca en la fiesta de navidad de los empleados. Se puso a hacer show porque no se quería ir hasta que por fin dos compañeras la convencen y se la llevan al carro para dejarla en su casa. Antes de arrancar el carro, la Malacopa iba de copiloto y se puso a pelear con la que iba manejando y le alzó la mano y la que iba a manejar le empezó a caer en el coñazo. Fue tan dura la coñaza que la que iba a manejar la arrastró del asiento del copiloto hasta el asiento del piloto, la caraja se quitó hasta las chanclas, le dio sus buenos coñazos. Al final de la pelea la dejó otra gente en su casa toda moreteada y sin pelo. Final de la historia. Las dos tenían que trabajar juntas al otro día. A mí me encanta que esta coñiza arrancada de pelo y chancletazo fue por una alzada de mano. La hechizo así, te jodiste conmigo. Coñaza pura, papá. Me la imagino agarrándola así el copiloto y que sentándosele encima y dándola así. Pero yo te voy a decir como agarrada por las greñas así. Que alguien malacopa me levanta la mano y yo me vuelvo loca. Ah, yo creo que yo también. 100%. Yo tengo un cuento chimbo de eso. Una vez una amiga... De paso estás salvando a alguien de una fiesta en tu carro y la vas a llevar a su casa. Yo creo que tengo una amiga que una vez se rascó, que se volvió loca, que literalmente decimos que la drogaron porque no era normal. O sea, ya estaba literalmente endemoniada. Verga. Y estaba en una lancha y yo cuidando a la man y se bajaba de las lanchas. Se montaba por una lancha y se bajaba por delante y yo sanqueándola, persiguiendo la man, una locura. Y en una le digo, ya, men, cálmate. Y la agarro por las manos y le digo, ya, men. O sea, yo estaba físicamente cansada porque literalmente la perseguí. Y le digo, ya, man, cálmate. Yo tenía un sombrero de estos típicos Quicksilver que estaban de moda y la caraja me ahorcaba con el sombrero, marico, yo quitándoselo, pero ella jamás había estado así. De verdad. Y de repente, marico, yo estoy agarrando las manos y me escupo en la boca. No, 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 no. Yo me volví loca. Yo recuerdo que era así. ¡Pum! Marico, para que pegarle coñazo, marico, loca, entrando en la coñazo. Y me decían, Eugenia, esta mujer a mí va a estar rascado. Yo me decía, ¡Mierda! ¡Sanquista! ¡Mierda, que va a matar, marico! Yo en mi vida le había pegado a alguien así, así, marico. Pero es que aparte ya estaba toda rascada, y me decía, ¡Mierda! No, 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 no. Marico, Santiago. ¿Te entró en la boca? En la boca, marico, en la boca. Sí, me entró un escupitado en la boca. Marico, De borracha, de paso. Marico, de borracha, así, pesado. Marico, y yo le pegaba a coñazos, o sea, que me separaban, Santiago. Yo estaba endemoniada. Claro, Marico, esta rascada, y yo me, ¡Sami, Sami, Marico, loca! Y al siguiente día, nos volvemos a ver, ese día la cuidábamos, y tal, así que al siguiente día le digo, mira, a ti en tu puta vida se te vuelve a ocurrir escupirme, porque de verdad, yo no te maté, porque Dios es grande, pues, tipo, y ella me decía, lloraba, y me decía, de una idea que me estaba hablando. Dice, no, o sea, yo creo que en verdad la drogaron, porque jamás en mi vida, es típico una amiga que de verdad ni se rasca, o sea, es una caraja man, demasiado tranquila. Claro. Y yo, es que yo me acuerdo, el sugesto en la cara cuando me escupió, Marico, y yo estaba así, ¡PUM! Marico, y así, y yo así, marico, moviendo los brazos, porque vaya no va a caer, nunca me había metido coñazo, lanzar coñazo a lo loco, y yo, ¡Ay, puta! Loca, huevón, la amo. No, es que qué arrechera, pero si es una persona que usualmente no hace eso, te creo que ni se acuerde y que no lo haya hecho adrede, se le perdona, pero igual llevaba a sus coñazos. O me das tu puesto de trabajo o te apuñalo. Estaba en mi oficina en Chile, trabajaba como decorador, y me contrataron con una asistente chilena. La cosa se pone turbia cuando yo, obvio, empiezo a delegar las funciones y ella se creía que era más arrecha que yo, equivocada. Deja esa vaina así y un día yo la mando a la bodega a organizar los camiones ya que estábamos muy full de trabajo. La tipa metió en cada caja un cuchillo y dio la casualidad que yo me doy cuenta de varias, pero no me di cuenta de una y me corté el dedo en la casa de un cliente súper importante. El cuchillo tocó el hueso, no me pusieron antibiótico y tuve una infección loca. Dos semanas de reposo y cuando volví me botaron. ¿Adivinen quién está ocupando mi puesto? Marico, la gente está loca, huevón, qué carajo. Ya, y perdóname, voy a entrar en aguas turbias. Tú entrabas de decorador porque si tú miras que estás luchando por un cargo nuevo pero de decorador en Chile, no seas malo, huevón, o sea, yo no arriesgaría la vida por nadie, pero menos por un trabajo de no arriesgar la vida de nadie por cerca. La gente es muy rastrera, a ver, me parece psicópata, pone trampas de cuchillos en cada caja, sin embargo, yo he visto de primera mano aquí, aquí tipo pecho con pecho en mi trabajo a la gente rastrera de querer quitarle puestos de trabajo a otros por, por nimiedades, por cincuenta euros más al... por tener un poquito más de autoridad y tal, y la gente se pone... Cuando la gente quiere una vaina, la gente se pone completamente psicópata. Esa gente que lo que quiere es pisotear a los demás, cien por cien psicópata. Yo esa gana la he visto de primera mano y es feo, es feo. Horrible. A ver, la historia de amor de Lennonimardou. La extraño, extraño de Lennonimardou. Una compañera de trabajo se cuadró un cliente francés y chanceaba con él por el teléfono corporativo de la oficina. Le descargó Tinder al teléfono y todo. Al final la oficina se enteró, pero para ese momento ya el francés le había comprado su pasaje y se fue a vivir a Malta y a viajar por el mundo con su francés ideal. Qué perra tan icónica. Marico, o sea, tú te gastaste la cuenta de teléfono de la compañía. Tú cuadraste todo por ese teléfono y antes de que te hubieran armado un peo, tú huyose a Malta con tu francés ideal a que te den rico en la playa. Marico, qué arrecha. Divino. Chicos, si pueden, por favor, no me interrumpan. ¿Me puedes votar en muchas horas que tengo una Skype con mi francés para terminar de fin y quitarle información del pasaporte porque me voy para la mierda? Diosa. Eso sí te voy a decir, Marica, que tú tengas un teléfono corporativo y tú le descargues Tinder al teléfono corporativo. Seas mala. O sea, te funcionó y chévere, pero verga, tú no tienes un teléfono personal. No podía. Verga. Pero ella va aquí pensando, si ya se había cuadrado al francés, ¿por qué se descargó Tinder? Ella estaba abriendo su abanico, esta caraja es pila, huevón. Ella dijo, yo no me voy a quedar con esto, yo tengo que ver, yo tengo que ver. Ella dijo, muy, muy cruzando, cruzando, pero yo voy a ir la amo. Dios, y le pagó, con la tarjeta del trabajo seguro pagó el Tinder de lejos. Y dijo, tú más. Porque se fue para Malta, ella no se va a París, ella se va a Malta, con un match. Divino, divino. Dios. Y tú, estás llorando por un hombre. Qué vaina. Aparte de trabajar en una oficina, este se llama Plot Twist, soy entrenador personal. Un día estaba en reunión por Zoom con mi jefe, y luego de terminar los puntos a tratar el arreo, me comenta que quiere hacer ejercicio porque ha estado muy cansado y además quiere comenzar a alimentarse mejor, que lo ayude. Y yo accedí, coordinamos al día siguiente para vernos hablar y hablar de ello. Al día siguiente me llama otra de mis jefas para decirme que mi jefe había muerto. Le dio un infarto, estaba jugando con su hijo y se agitó mucho y su corazón no aguantó, debido a los malos hábitos alimenticios, sedentarismo y sobrepeso. Errolé. No me quiero reír, pero es muy trágico. Es risa nerviosa. Man, y el día después es que dijo, mira, le quiero poner solución a esto. Coño, pero creo que se tuvo que dar cuenta de tres Big Macs antes porque perdóname. Mano, la vida no perdona. Eso me parece una locura cuando una persona que claramente tiene problemas del corazón y tal, con algo tan mínimo como jugar con tu hijo, que tanto te puedes agitar, menos que estés jugando loco tocando, o la R, como le dicen en tu tierra. La R. La R. Es la vaina. Ah, claro, tú eres. Ya, claro, tiene sentido. Disculpa a toda la comunidad caraqueña, no me vayan a venir con tridentes, como dice nuestra compañera, a quemar. A ver, nuestra última historia del día, porque, porque hay que irse, porque de lo bueno, poco. Rebelión laboral. Se arrecharon conmigo porque nunca les aceptaba horas extras pagadas con comida y convencí a todos de que no aceptaran eso. Me despidieron por llevar la contraria siempre y hacer que todos pensaran como yo. Ella dijo, Katniss, en los huevos de la piel. ¿Qué me andas pagando tú a mí? ¿Qué me andas pagando tú a mí como una hamburguesa, chica? Es verdad que arrechara con unas alitas ahí de Popeye. No, está feo. No seas borracho, chico, hazme real. Menos mal. Y te voy a decir una arena, chimbo que te hayan despedido, pero, menos mal tú le abriste ese ojo a esa gente porque eso no está bien. Horas extras se pagan con dinero, con cash y más caras. Dime tú, si tú me dices en mi trabajo, mira, cuando tú me planteas el trabajo y si hay horas extras te las vas a pagar con frutilupi. Ay, buenísimo, me voy a ver frutilupi. Pero no me vas a cada mí que yo cobro 25 euros la hora a menos de que sean extras que son unas barritas de proteicas. Anda a cagar, anda que te den. Porque seguro, seguro no es una comida que tipo, un voucher de 15 euros para tú irte a a comer tierra burrito. No, seguro era que sí, una barrita de algo y una zanahoria. Cállate, que yo he sabido de gente que son de taxes y vaina. Entonces lo que hacían es que en la madrugada les llevan pizza. Ah, pizza, pizza. Sí, le digo, sí, pizza de 15 dólares. Pizza Costco, chique. No quiero pizza. O sea, primero, págame las horas extras porque me tienes aquí y también me vas a tener que dar comida porque yo como humano consumo comida. O sea, me tienes que dar de comer. No, una vez, sueldo pizza, sueldo frutilupi, sueldo frutilupi. Escoge. ¡Rebelión! ¿Tú te diste cuenta cuando te mudaste con Didas de Chama que los frutilupis en Estados Unidos tienen azules y el de Venezuela no? ¿O tú no te fijas en esas cosas porque estás más ocupada con otras cositas? Es que yo no como frutilupis, pero sí, y también que le dicen frutilups. Y si te pones a pensar, no tiene ni un poco de sentido que se diga frutilupi porque ahí no hay ni U ni I. Yo no decía frutilupi. Pero, escuchito, el que menos me gusta, a mí su carita me parece la vaina más ingeniosa del mundo, el nombre perfecto para ese cereal, el que se llame Frosted Flakes, no. A mí no me gusta eso. No me gusta, tía. A mí me gusta su carita. ¿Y sabes qué me gusta? Siempre que leo pienso en su carita, pienso en su carita y me parece... Claro. Claro. Y le pasó que es de azúcar. Es increíble. De verdad, marketing... Es su carita. La carita de Tony. ¿Qué nos tienes para hoy de marketing... Ah, ¿qué se llama Tony? De marketing musical. ¿Qué nos tienes? ¿Qué nos tienes? ¿Qué está en el menú? ¡Riquísima! Te tengo... Dame un break de Raguayana. Sin asco y sin miedo. Me gusta. Pensé que ya lo había recomendado. Yo les tengo... No, 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 no. Creo que no. Yo les tengo Leave the Door Open de Silk Sonic que es una canción como para cuando te van a coger rico y sabrosito. Me parece una canción divina y espero que la uses y que te sirva en vez de la cogida de 20 minutos que te echan y mírate los ojos. El man ese que tú dices que te ama. Yo no dije nada. Y con eso yo soy un bizcocho. No, vale. Para coger rico yo digo... Para coger rico yo digo... Mami, saca esa perra pa, hacia al... No, esa ridiculeza es tuya, esa equipa. Yo amo. Correcto.